Bueno, parece que uno de los problemas que se encuentran los asturianos, también los que no son asturianos, cuando llegan a Madrid, es encontrar casa. Esto está bastante difícil y además tú, Lía, lo has vivido. Sí, María, estaba viendo el reportaje anterior, la verdad que aquí montar en bicicleta es tan difícil casi como encontrar piso. Y es que cuando tú llegas a Madrid, la verdad es que encontrar un lugar donde decir dónde me meto es misión imposible. Así que nosotros hoy, María, no creo que solucionemos este problema, porque sí que nos vamos a ir de pisos, pero nos vamos a ir de pisos de lujo. Y nos los va a mostrar una inmobiliaria que tiene raíces asturianas y que está especializada en este tipo de mercado. Y como es viernes, pues hoy nos toca soñar. Vamos a ver una casa a las afueras de Madrid, que está situada en una de las urbanizaciones con más olera de la capital. Tiene 750 metros cuadrados y cuesta unos 500 millones de pesetas. Si les interesa, pues tiene un salón con chimenea incluida, 5 habitaciones con vistas a la piscina, jardín, barbacoa. Y si esta les parece demasiado ostentosa, vamos a presentarles una opción un poquito más económica. Un ático en el centro de Madrid que tiene 200 metros cuadrados y cuesta 300 millones de pesetas. Este ático es un caprichazo, no tiene piscina, pero sí que tiene un auténtico solarium en forma de terraza, donde poder tomar el sol y sobre todo es que parece que estás en el mismísimo Caribe. Luego lo vamos a ver. Vamos a volver ahora a Madrid. Lía nos prometía que íbamos a ver auténticos pisos de lujo, de esos de mira, pero no compres, sobre todo si no tienes. Por cierto, ¿a cuánto está el metro cuadrado en la capital? Claro María, ¿qué preguntas tienes? Esa es la pregunta del millón. Y esto me lo comentaban los asesores comerciales que han localizado las mejores casas en Madrid para los espectadores de Conexión Asturias. Que claro, depende de muchos factores, pues de la zona, evidentemente de los metros cuadrados, de los servicios que haya incluso cerca de esa zona, como pueden ser los hospitales, tiendas, supermercados. Pero si hablamos del mercado de lujo, el metro cuadrado en Madrid está en torno a los 6.000 euros, al millón de pesetas. Y si ya no salimos de ese lujo asiático, el metro cuadrado en Madrid cuesta unos 3.000 o 4.000 euros. Aún hay ciudades mucho más prohibitivas para vivir, porque según un informe publicado por la Oficina de Investigación de Condiciones Laborales en el Exterior, la ECA, Tokio es la ciudad más cara del mundo y Oslo, la más cara de Europa. Uno de los problemas que tenemos los asturianos que aterrizamos en Madrid es encontrar piso. ¿Dónde me meto? Hoy creo que no vamos a poder solucionarlo. Nos vamos de pisos, pero de pisos de lujo. Hola Pepe, buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, eres asesor comercial de una inmobiliaria de origen asturiano. Efectivamente, de Gilmar. Nuestro consejero delegado, Manuel Marrones, de Cández de Nacea. Así que como buen asturiano hablará mucho de la región. Muchísimo, está todo el día con ello. Es un recuerdo de él todo el día. Yo soy una asturiana que, como muchos y como muchas, vengo a la capital y necesito una casa. ¿Qué me puedes encontrar? Yo creo que tendrá que ser una casa preciosa en la Florida, a 10 minutos de Madrid, para las mejores urbanizaciones de todo el entorno de Madrid. Estamos en la parte noble de la casa, imagino. Y lo más importante, el salón. Exactamente, mira, mira qué salón. ¡Guau, impresionante! ¿Cuántos metros cuadrados tiene este salón que estamos viendo con chimenea incluida? 70 metros de salón, independiente. Más luego tienes comedor, despacho, toda la zona de recibo. Tienes una parcela fantástica, 2.500 metros aproximadamente, un poquito más. Tienes un pabellón de piscina con barbacoa, con vestuarios, caseos. Y este porche magnífico de unos 60 metros. ¿Cuánto cuesta esta casa? Un poquito menos de 3 millones de euros. ¿Qué más podemos encontrarnos en esta planta? Bueno, en nuestra casa ahora mismo ya estás en el comedor. La cocina la tenemos de parte de detrás, que es, primero tenemos un comedor de diario, la cocina. Luego por detrás ya tienes toda la zona del centro, que es el recibo de la casa. Estamos en la segunda planta. Es lo bueno que tiene esta casa que nos estás enseñando, Pepe, que está dividida en dos plantas y eso resulta muy cómodo. Dos plantas nada más. Planta noble y planta de dormitorios. ¿Planta de dormitorios? ¿Dónde me has traído? ¿Este será el dormitorio estrella con vistas a la piscina? Dormitorio principal, correcto. Una suite de 50 metros con esta terraza, con estas vistas. Una suite dividida en dos, dormitorio y salón, chimenea. Y luego un baño importante, un baño con jacuzzi. Tenemos una zona donde tenemos lo que es el plato de ducha y luego tenemos todo lo que es la zona de inodoros en la parte trasera. Recuérdame el precio de esta casa, que me encanta, pero creo que está fuera de mis posibilidades. Un poquito menos de 3 millones de euros. Si me voy al centro de Madrid, ¿encontraré algo más barato? Sí, hombre. Yo te emplazo a la que vayas a ver a mi compañero, a David Figuera, que te va a enseñar un ático también precioso. Pepe, ha sido un placer conocerte, que tengas mucha suerte y que vendas esta lujosa casa. Que encuentres casa. Salimos de la Florida, una de las urbanizaciones con más solera de la capital y nos vamos al centro, en busca de un ático de lujo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Lía. Encantado de conocerte. Muchas ganas tenía yo de encontrarte, porque me tienes que encontrar algo bueno, bonito y barato. Pues aquí lo tenemos. Aquí puedes disfrutar de una casa, es uno de nuestros caprichitos de Gilmar. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? Tenemos 200 metros cuadrados. El salón que estás viendo con una decoración muy ecléctica. Tenemos en torno a 45 metros. Está claro que es bueno, que es bonito, pero ¿y barato? ¿Cuánto cuesta esta casa? Esto cuesta 1.800.000 euros, que son 300 millones de pesetas. Si quieres te enseño la terraza, que tiene unas vistas espectaculares. Es que tú no me la enseñas, voy yo directa. Venga, vamos a verla. Esto es un auténtico lujo asiático, David. Pero ¿dónde me has traído? Esto es el paraíso de cualquiera. Es una pasada total. Yo creo que es un sitio emblemático, donde puedes disfrutar de todo tipo de cosas, ¿no? Estando en el centro de Madrid. Claro, la ubicación es importante. Estamos en la calle Almagro, muy cerquito de Castellano. Efectivamente. Estamos en la calle Almagro, frente al Hotel Santo Mauro. Bueno, Lía, te enseño la cocina, que es una de las partes que nos gusta ver a todos, que nos gusta cocinar y tal. Vamos a ver esta cocina. Muy minimalista, además, y con mucho espacio. Sí, muy cómoda. Como ves, muy áfana, muy cómoda para estar en ella y cocinar. Pues aquí os enseño. Tenemos dos dormitorios que comparten uno de los cuartos de baño de la casa. Como veis, con calidades de lujo, bañera de hidromasaje. Pues como te decía antes, un caprichito de casa. David, la verdad es que la casa me gusta mucho, ¿eh? Pero me lo voy a pensar. ¿Te parece? Bueno, sabes que aquí tienes tu casa, en Germán. Muchas gracias, David. Hasta pronto. Mucho gusto. ¿Qué? María, ¿qué casa te gusta más? A mí la primera, sin duda. ¿A ti la primera? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que vi la piscina un poco pequeña, porque la casa era tan grande que luego me pareció que la piscina era un poco pequeña, ya por decir algo. Te digo que la piscina estaba muy bien, ¿eh? No me di un bañito, pero estaba muy bien. Pero la primera es la típica casa para tener cinco perros, siete hijos, un marido, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Y luego la segunda ya es el capricho, el capricho para la pareja. Claro, yo les preguntaba a estos asesores comerciales, que por cierto también son de lujo, porque son gente que está muy especializada en su trabajo, que saben, por ejemplo, lo que mide un ladrillo, que yo no tengo ni idea, pero con qué materiales trabajan. Y además saben la mejor regla de todo, que al parecer es la mejor regla del asesor comercial es, escuchar mucho y hablar poco, que mira, yo eso no lo sabía. Pensé que tenían que hablar mucho, darle mucho a la lengua. Lía, ¿sabes lo que me gustó a mí del reportaje? El final tuyo. ¿Qué te gusta? Me lo voy a pensar.